En el mismo sentido, por supuesto, toda la solidaridad con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración, que en lo personal le tengo al senador Encinas, con quien he tenido el privilegio de trabajar en diversos temas y que quienes lo conocemos sabemos que si ha de caracterizarse por algo es precisamente por ser una persona tolerante, una persona incluyente y por eso mismo hay que condenar fuertemente los hechos. Y también yo creo que vale mucho la pena preguntarnos como Senado dónde están las autoridades. ¿Dónde están las autoridades en el caso del incendio de la Puerta Mariana? ¿Dónde están las autoridades en el caso de este suceso de Alejandro Encinas? ¿Dónde están las autoridades que permiten el bloqueo de casetas por miedo a que se escale esta tensión social? Pero de ninguna manera se puede renunciar a gobernar por temor. Tenemos un enorme reto como Estado, ciertamente el Senado no es ajeno a esto, somos parte del Estado y en ese sentido tenemos también que tratar de colaborar para que se recobre la paz y la seguridad de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!